Hola bajistas, soy David Baus de Slapstore, estoy en Fodera Guitars y hoy les traigo la segunda parte de este vídeo de los Fodera Essence que están con chetumadre Bajistas, como les explicaba en el vídeo anterior de la serie Essence Ash, que si no lo viste lo puedes encontrar acá. Fodera Essence es un proyecto que hicimos en colaboración Slapstore y Fodera para lograr el timbre, la comodidad, el confort de un Fodera, pero a un valor más accesible. Fodera es caro, nunca va a dejar de ser caro, tiene muchas razones para hacerlo. No obstante, esta serie está más aterrizada que nunca, sacando cosas que solamente afectan a la estética, que inclusive puede que no te importen, que sean cosas de gustos y suena guau. Cuerpo de Mahogany, diapasón de Ebony. La mariposa, las alas del logo son de Backeye Burl, las mismas clavijas de siempre, que son las Fodera Hipshot con su logo. El mismo hardware, el mismo preamp, distintas pickups. Estas pickups son unas Aguilar DCB cerámicas, que tienen un sonido bastante particular, bien agudo, muy arriba, tienen un timbre, le voy a dar tono. Tiene ese brillo muy cristalino, característico de las cápsulas cerámicas, que se escucha tan bien en Fodera. Y las cosas que básicamente hicieron posible que esta serie sea más accesible, es que le sacamos el top. El bajo es de cuerpo sólido, no tiene top, lo cual es un ahorro en maderas y es un ahorro en trabajo. Por último, la electrónica. El preamp es más sencillo y esto se debe a que las pickups no se singlean, siempre están en dual coil. Este es un Monarch y este es un Emperor. A mí en lo personal me gusta más el Monarch, porque lo encuentro un poco más simétrico, es más pequeño, por ende suele ser un poco más liviano, pero este se parece más a un Jazz Bass. Vamos a escuchar un poquito cómo suena. Ambas pickups vamos a quitarle un poquito de tono, le vamos a dar un poquito de bass, un poquito de treble y nada más. Vámonos a la pickup del bridge. Volvamos a ambas pickups. Volvamos a ambas pickups. Y si te gustó cómo suena, revisa nuestro otro vídeo con la versión con cuerpo de Ash y diapasón de Maipú. Déjanos un like, suscríbete, comparte y cuéntanos si te gustan. ¿Qué bajo te gustaría que grabemos luego? ¡Nos vemos!